que tal amigos sean bienvenidos aquí a su canal otra vez espero que estén muy bien y pues aquí estamos continuando desarrollando el sistema de punto de venta hecho en php y maria db el cambio reciente que ya terminamos que quedan pendientes son las cotizaciones la cotización ya saben que es me imagino pero si no saben se los explico es cuando un cliente apenas te va a preguntar el precio de uno o más productos la cotización se puede concretar en una venta por ejemplo llega el cliente te dice cuánto me cuesta cuánto me cuesta no sé una bomba hidrostática y un tensor envíeme la cotización al correo es lo que te va a decir a veces por teléfono cuando llaman al local y te preguntan entonces ya le agregan ahí los productos le ponen a quién va a cotizar si acaso es un cliente nuevo si es un público general le ponen el nombre a quien va a cotizar y unas observaciones y el tiempo promedio en el que puede llegar a entregarse normalmente aquí cuando son productos pues es de inmediato pero cuando son servicios pues si puede tardar algo ya dependiendo del servicio y bien pues ahí se hace la venta la podemos guardar perdón la cotización y aquí aparece la podemos imprimir posteriormente se va a agregar para enviarlo por correo también se puede editar y eliminar al imprimir pues nos sale esto la cotización ya es también en caso de que haya aceptado la cotización la podemos convertir en venta como ésta ya se ha convertido en venta le damos generar venta y ya pues esta es una venta y le damos guardar y ya se genera la venta aquí ya va a afectar aquí ya va a afectar alimentario cuando es cotización no afecta alimentario igual si hicieron una cotización de hace dos meses significa que está vencida y no les va a dejar generar la venta les va a aparecer aquí cotización vencida como va a vencer pues por ejemplo ustedes le ponen aquí esta es la fecha de vigencia de la cotización toda cotización tiene pues una vigencia porque de un mes a otro los precios pueden variar o de días a veces entonces si esa cotización si hicieron una cotización y está vencida pues ya no les va a aparecer aquí pero si la van a poder copiar con una fecha nueva y cambiarle ya el precio al producto la pueden copiar para crear otra cotización similar aquí ya le van cambiando el precio y bien amigos pues les voy a dejar el fuente y para que lo puedan descargar desde la nube de telegram claro que tiene ahí algún acortador ahora entiendo yo que pueden que no les guste los acortadores entonces les voy a dejar ahí para que lo puedan descargar directamente les voy a dejar una página no me acuerdo cual era se llama portafolio julio o algo así aquí no manejo ni un jc aquí no manejo ni un tipo de cortador pero para como ya tengo todas las nubes llenas yo pues tengo que contratar una nube nueva no contratarlo sino usar la misma pero aumentar el espacio así que lo para la gente que lo quiera en enlace directo pues la va a tener que comprar vía paypal va a tener un costo de 15 dólares bueno a mi no me va a salir porque estoy conectado al paypal en cuanto paguen ya van a poder descargar directamente el archivo comprimido donde ya vienen ahí la base de datos y el fuente pero si no quieren pagar pues está la otra opción de entrar por el acortador bien amigos pues sería todo vamos a seguirle moviendo hay muchos cambios que aún están pendientes por ejemplo este de enviar por correo al cliente para que le pueden enviar por correo a la cotización y lo vamos a hacer en el próximo muchas gracias y estamos ahí a la orden saludos muchas gracias